Por la parte de la derecha, viene rápidamente, peligro, atención, toque. ¡A lo otro mundo! Ay, en el departamento de home running, toro, a nuestro otro palo. Sigo firme, yo nunca me doblegado, por el respeto le he pegado pa' los trapas. Sigo firme, yo nunca me doblegado, por el respeto le he pegado pa' los trapas. Pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos. Pa' 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 los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos. Ay, ay, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos. Pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos. Ay, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos. Le dije voy, voy, llegó un verso de ven, al mismo tiempo prepotente se pegó también. Son tantos enemigos que ya no sé quién me quiere ver bien. Pa' poder bregarle el 100, atento al chiste, con la tendencia de usurre el tempo. Adimil Goyulbati, nosotros se despidien. Ahora vine a ponerse lechina a los turpenos. Creyense muy bien ahora, mamá, cuando me ven. Ay, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos. Pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos. Pa' los trapalos, pa' los trapalos. Ay, ay, ¿quién dijo? Que el loco no iba a mangar a la batuta. Tu arrogancia es bruta, diferencia de mi humilde de actuta. Tengo una tauromoderna que no percute. Escucha, pa' que te nutra, pa' que no pase por bruta. Nadie me computa, yo me computo. Soy un puto protetuto, hace rapto, más real, más justo. Yo soy del dos mil setenta, no caduco, no machuco pa' que los delincuentes sigan corruptos. Pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos, pa' los trapalos. Ay, ay, tienes que adaptarse, rap pa' su manga Y ahí se la melodía, Harry Potter El cazabruja mayor, el capitán del barco Solo produciendo, anota otro palo Ay, de metal y de plástico Familia, familia, lo que son son 0201 Music, la compañía YC Record, tron dominicano Todos los nameros tan fliones con el loco ZM Music, DJ Playero Papiro Design, Minaya Bajo Mundo, 4242 Ay